Mauro Salvi, ganador de la primera serie de la clase 3, no es la mejor forma de ganarlo por el recargo a un colega, pero un resultado que sirve para largar mañana adelante. Sí, la verdad que sí. Se mueve un cacho Mati en la largada, yo no lo fui a denunciar ni nada, somos amigos con Mati. Pero bueno, los comisarios son los que determinan estas cosas. Bueno, pudimos hacer una linda serie atrás de Mati, no teníamos para pasarlo. Vamos a ver mañana qué pasa, alargando de la punta, a ver si podemos mantener y llegar a un buen resultado. Mauro, comentame cómo fue el rendimiento del auto en general a lo largo de este sábado. El rendimiento fue muy bueno, tendríamos que elaborarlo un poco más a la hora de... Las últimas vueltas empezó a caer un poquito de ritmo, así que vamos a hacer lo posible para poder terminar con buen ritmo en la final. ¿Algo más para trabajar con respecto al ritmo de cara a mañana? ¿Algún cambio grande que ya tengan en vista? Vamos a hacer unos toques de alineación, vamos a poner el auto como vinimos al circuito, que iba bastante bien y iba mucho de culo. Que fue lo que fuimos opacando un poco para ser rápido a la hora de clasificar, pero bueno, es lo que te da la certeza de que mañana en las últimas vueltas el auto se comporte firme para ver si podemos avanzar en unos puestos. Por último, ¿se lo puede correr a Ennichowski? Sí, yo calculo que sí. Es una final, es larga, pero bueno, es una final. Déjame agradecer a Pepe Marto que me dio un auto increíble, a Despacio en los motores, a mi viejo que la verdad hace un laburo incansable, mi familia, mi novia y todos mis amigos. Gracias Mauro por tu momento para Comundo Sport y que sea con éxito la final de mañana. Muchas gracias Maxi, un saludo a la audiencia.